Todo lo que es deporte, nosotros trabajamos en forma lineal con todos los sectores. En este caso en particular, acá con la asociación hace, creo que es la octava actividad que ya hacen de esta característica. Y el trabajo que vienen haciendo hace tantos años ellos con el tema de las adicciones, que es un tema muy preocupante para nosotros y que la mejor manera de combatirla es con estas actividades, con deporte, con cultura, con arte y con mucha educación, que es lo que tratamos de hacer y aportar cada día. Así que muy contentos, porque bueno, nos ayudó el sol. Que eso es muy importante en época de invierno, ¿no? El municipio pone a disposición todos los elementos, la herramienta que tiene. El municipio colabora, nosotros auspiciamos y colaboramos con ellos todos los años. Y bueno, para nosotros es un gusto que lo hagan este año en Cutralco, porque lo hacen un año en Plaza y un año en Cutralco.